La audiencia inicial contra el fotoperiodista español Bernard Camps se desarrolló este viernes en el juzgado cuarto de paz. El ciudadano español es procesado por homicidio culposo en prejuicio de un cabo de la Policía Nacional Civil y de provocar lesiones a 21 personas. Ha habido un paso a una instrucción, es decir, a la siguiente etapa del proceso, con medidas sustitutivas a la detención provisional. El acusado concilió con la familia del cabo fallecido y pagó los gastos médicos de los lesionados. El periodista español fue capturado luego de provocar un grave accidente de tránsito el fin de semana pasado en las proximidades del Redondel Brasilia, en la calle Loma Linda de la colonia San Benito. No vamos a decir en qué condiciones o en qué términos se hizo la conciliación porque las víctimas pidieron también respeto en ese sentido. De acuerdo al reporte policial, Camps conducía bajo los efectos del alcohol. El fotoperiodista quedó en libertad como imputado de homicidio culposo y conductor temerario. Deberá presentarse al tribunal cuarto de sentencia cada ocho días y cumplir otras medidas de restricción. Informó para la prensagrafica.com Nancy Alonso. Gracias. 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 Gracias.